Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabras, yo soy Valentina Maestra y hoy voy a reaccionar a todas esas cosas que ustedes suponen de mí quédense conmigo hasta el final Amigos, la verdad yo vi este video en otros canales y me encantó o sea, es como súper divertido, súper diferente y dije, bueno, lo voy a hacer con los inquietos a ver qué tal entonces yo en Instagram les dejé una publicación y la idea era que ustedes comentaran y todo ese tipo de cosas y aquí va, me dejaron muchas preguntas, muchas preguntas entonces decidí cómo responder las más on fire o las más divertidas y bueno, no fueron preguntas en teoría, fueron suposiciones y otra cosa que quiero decirles es que amigos, sigo en la búsqueda de un buen fondo pero mientras que lo encuentro, este es el que hay, esta es la que hay, no sé se me ocurrió poner los afichetes de los escritores pero seguimos en esa ardua búsqueda de un fondo que me gusta y que me compensa entonces, no siendo más porque no quiero que este video se vuelva como gigante comencemos supongo que entre salir de rumba y comer helados te quedas comiendo helados y supongo que solo quizás eres un poco fan de Harry Potter eso lo comentó luego con Laura y sí, soy súper fan de Harry Potter y entre salir de rumba y comer helados siempre voy a preferir los helados o sea amigos, los helados son la vida si ustedes no me han seguido en redes sociales no saben todas las cosas que pongo sobre la vida y los helados las comparaciones que hago y lo tanto curioso de estos deliciosos postres, dulces, como los llamen en su país creo que es súper obvio pero me imagino que te gusta viajar sí, me encanta viajar y todo esto fue gracias a Lali Arce Lali fue la persona como que contagiosa venita de viaje yo creo que si ella no hubiese aparecido en mi vida yo no estuviera viajando, yo no fuera la persona que soy ahora no fuera tan arriesgada como soy y no fuera, o sea, ahorita me siento una persona que solo vive en pro de ahorrar dinero para viajar pero todo fue gracias a Lali porque si ella no me hubiese inspirado tal vez no lo hubiese hecho supongo que estás enamorada, pues sí, estoy enamorada de Dios y la vida de mi familia y de mi carrera pero hasta ahí sí tengo un crush, obviamente pero solo estoy en este momento enamorada de todas las cosas que acabé de nombrar otra suposición que vives viajando bueno, no vivo viajando tanto como quisiera quisiera dejarlo todo y salir de viaje cada día pero pues no, amigo falta entonces no, no vivo viajando supongo que eres muy extrovertida yo no me considero una persona extrovertida pero hay gente que me conoce y dice que soy muy extrovertida si tú me conoces déjanos comentarios si soy o no soy extrovertida supongo que eres súper alegre también la gente suele decir eso de mí que soy súper alegre no sé si es verdad, déjenme en los comentarios los que me conocen si es verdad que soy alegre o no pero sí, pocas veces ando como molesta o enojada no sé, yo casi no me enojo y cuando me enojo es súper fuerte porque como casi no lo hago es como adiós mundo supongo de ti que eres muy mal geniada que prefiere gastar tu dinero en viajes que en rumbo bueno, esa es la respuesta en la anterior casi no me molesto por nada ya cuando yo me molesto por algo es porque ya esa cosa tiene que es tragredir los límites pero casi no me enojo y sí, entre viajar y rumbear prefiero ahorrar plata para viajar de hecho, en parte por eso fue que el último año y este año no estoy saliendo tanto a rumbear pero me encanta rumbear, me encanta la fiesta, me encanta bailar bueno, la gente que me conoce sabe que amo, amo esto bueno, aquí me hicieron un comentario que también suponen que maquillo y quieren ver un video de maquillaje por mí pues yo no me sé maquillar, lo único que comencé es echar labial y pestañina y ya pero estoy aprendiendo, le dije a mi hermana que por favor me enseñara y la idea es hacerles unos videos de maquillaje para IGTV y para el feed de Instagram demostrando que si yo puedo, todas podemos bueno, aquí Sandy del canal, otra parte me dejó una suposición que Washington dice supongo que sí es enamorada de Daniel Sepúlveda Dani es una persona a quien yo estimo mucho y creo que hoy también me estimo mucho a mí siempre nos contamos todos, creo que esa es una muy buena relación de amistad y ya, pero ya, solo... ya pasó supongo de ti que eres muy ahorradora, por eso te das el lujo de viajar tanto de hecho, hay muchas suposiciones, yo solo puse las más on fire que me parecían pero sobre que viajo mucho, de que me la paso viajando y tales y tales no, pero trato de ahorrar mucho para los viajes y esto me lo inculcó la liarse la li siempre me dice como, piensa, si te vas a comer eso en la calle bueno, cuando ella vino me decía, si te vas a comer eso aquí, guárdalo y piensa que te lo vas a comer vas a comer algo diferente de otro lugar y así ahorro y sí, pues trato de ahorrar mucho Kayuri dice que supone que soy una persona muy enamoradiza para nada, amigos de hecho, soy lo más antirromántico que hay en este mundo hasta, bueno, toda mi familia y mis amigos lo dicen como Valentina, tú tienes un corazón de hielo o de piedra no soy tan enamoradiza me gusta molestar y todo eso, pero no me enamoro fácil, para nada y soy como muy aterrizada o sea, no sé si ustedes saben, pero yo doy como conferencias sobre amor romántico o la construcción de este y como yo siento sinceramente que estoy como tan deconstruida que ya eso no me hace amigos es como, digo, se va a acabar rápido y ya así se me baja todo siempre pienso que las cosas se van a acabar supongo que eres la alegre de tu grupo sí, pero todas mis amigas y todos mis amigos son súper alegres creo que la mayoría de mis amigos son personas muy abiertas cuando ya entran en confianza son personas muy chéveres cuando entran en confianza pero sí se supone que yo soy siempre la más alegre del grupo pero es que creo que es porque está esta creencia de que porque soy costeña ya soy la más alegre Alejandra dice que supone que en el colegio era la más indisciplinada del salón que le sacaba cana a los profesores o sea, amigos, ¿ustedes les parece que yo no soy una niña de sacar cana? pues no yo tuve como varias evoluciones durante el colegio en la primaria era súper nerdita, súper que hacía todo lo que los profesores y ya cuando pasé secundaria fue así hasta como noveno grado después conocí a unas amigas que me enseñaron a empezar a rebelarme entonces lo que fue noveno, décimo yo no le sacaba canas a los profesores porque siempre fue una pelada como súper dispuesta a ayudar a los profesores pero también súper estudiado, o sea, me gustaba estudiar pero no era como que yo me matara estudiando tampoco, ¿no? pero sí hacía mis cosas y me gustaba estar en el desorden con mi gente eso es de ahí normal no era la más desordenada pero sí me reía mucho en clase a veces los profesores eran como ya, calla Rico dice que supone que no me gustan las cosas picantes la salsa solo te gusta en la música o bailándola sí me gustan las cosas picantes pero México ya es otro nivel y no soy fan del picante tampoco pero sí no me la puedo comer y me gusta mucho la salsa bailándola y echarle salsas a la comida para mí las mejores salsas que he probado son las de Perú todas las salsas que ellos tienen para aderezar la comida son deliciosas y no, no son picantes como las de México pongo que guardas o guardabas hasta el último papel donde estuviera alguna frase o texto o sea, amigos, yo no sé pero estas suposiciones que ustedes tienen salen super random, super raras y sí, lo hago a mí, o sea, me puede dar una frase por la calle lo que sea una carta la guardo hasta el final de mis días mi mamá me dice como que parezco acumuladora supongo que eres muy sensible llores con frecuencia te gusta conocer nuevas personas y que con ellas es su forma de ver la vida sus pensamientos más extraños un abrazo, ¿vale? la verdad es que sí adoro conocer gente nueva adoro conocer como no lloro con frecuencia no soy para nada sensible en eso si ya me da culpa yo pero es verdad no soy una persona que suele ser tan sensible de hecho, casi nada sensible Godwood Carr dice supongo que eres una persona atrevida y cuando te llaman la atención hablas sin dudar no me considero una persona atrevida pero no me considero de esas personas que agachan la cabeza o se dejan pasar por encima siempre digo las cosas trato de decirlas con respeto a veces sí, soy una persona que habla o sea, como que dice las cosas y a veces no medito tanto las palabras en las que las voy a decir como decirle a las otras personas me falta y es algo que quiero como empezar a mermar un poco como aprender a decir las cosas porque eso es muy importante para la vida Sophie dice que lo único que se le ocurre es que soy muy inquieta y que no puedo quedar calmada ni un minuto pues es verdad soy una persona que necesita estar en mucho movimiento y movimiento creo que por eso me gusta tanto Ciudad de México porque es hacer cosas todo el tiempo todo el tiempo y a mí me encantan hacer muchas cosas a la vez y si no me puedo quedar quieta a menos que lea cuando leo soy una persona muy tranquila de hecho eso era lo que me calmaba cuando era más pequeña y no es gratuito que el canal obvio se llame en quietas palabras que supone que soy una persona muy risueña sí, la verdad es que me gusta reírme mucho y me la paso riendo o sea, la gente que está conmigo sabe que y me pasa mucho en la universidad la gente me ve y ya se ríe es como guay, cálmate no he empezado a hablar ni siquiera bueno, Barry dice que supone que soy una persona insegura y que me importa mucho lo que digan los demás pues creo que a todos nos importa mucho lo que digan los demás antes a mí me importaba muchísimo más vivía mucho en pro de lo que digan los demás pero a medida que he ido creciendo que he ido conociendo a nueva gente y a eso no me importa mucho si soy una persona insegura creo que todas las personas somos inseguras pero es algo que estoy trabajando y trato de trabajar mucho este año Nadia dice que supone que supone que soy muy especial para la comida de verdad no soy nada especial solo con ciertas cosas como con la carne, con el pollo o sea, como con comidas así no me gusta como los pellejitos ni nada de eso o sea, como la sensación no pero por lo general como mucho y como de todo en el gratuito que esté así de golpita supongo que eres una persona que no le gusta esperar si alguien llega tarde te molesta claro que me va a molestar miren, de hecho eso es una curiosidad sobre mí desde muy pequeña a mí me criaron o sea, mi papá me enseñó a ser muy psicorrígida y a llegar siempre a la hora o si no, baila con él porque mi papá y yo no vivíamos juntos entonces siempre que salíamos era como salir a la hora que lo decía a las 4, a las 4 en punto estaba entonces siempre nos enseñaba a llegar 15 minutos antes o sea, a estar antes es para estar puntual y la gente suele ser muy impuntual por ejemplo, acá la gente es muy muy impuntual y a mí eso me molesta un montón o sea, cuando por ejemplo tengo citas de tipo filtreo con los chicos y llegan tarde eso y toda como ya no voy a volver a salir más con ese tipo de verdad odio odio la gente que llega tarde eso y toda rayos Dani dice supongo que eres una persona demasiado demasiado extrovertida y que en algún momento eso te causó problemas sí pero más que por ser extrovertida es por mi risa que cuando estoy muy emocionada me río duro uno y dos y porque a veces soy un poco imprudente y aquí especialmente la gente lo ve mal Lucy dice que supone que me gusta ir de fiesta y sí me encanta ir de fiesta soy súper fan de la fiesta si yo fuera rica y millonaria tuviera para viajar y comprar libros y me quedara de dinero me la pasarían fiestas todos los días la amo Pequeñas joyas dice supongo que eres alguien con mucha energía y siempre necesitas estar ocupado o planeando algo sí no me puedo quedar aquí Nancy dice que supone que a todo lugar que voy hago amigos yo creo que sí pero quién sabe de pronto le caigo mal a las personas y no me lo dicen que supone que siempre estoy feliz sí pues no es que siempre estoy feliz uno no sé hasta qué punto uno puede estar súper feliz todo el tiempo pero trato de no amargarme nunca Lola supone que soy una persona muy ordenada para nada para nada soy muy desordenada pero soy súper estricta en las cosas de la universidad y del estudio y del trabajo en eso sí soy muy organizada Preulio dice ¿qué supone que he hecho porras increíbles? sí de hecho en eso me va muy bien en los equipos siempre soy la que arma las porras pero también una vez me gano un concurso la mejor porra de hacer porras y cosas así entonces sí creo que soy buena Kareli dice que supone que soy una persona muy emotiva porque las personas que disfrutan la lectura y la poesía suelen serlo y yo creo que sí creo que soy una persona que se emociona mucho leyendo que siente muchas cosas y creo que también se ayudaron mucho los libros y Alfredo dice que supone que he leído mucho a Gabo o no lo sabe claro soy re fan de Gabo muy muy fan ustedes saben tiene como mil videos en este canal sobre el tema y por mí los seguiría leyendo pero hay que dar la oportunidad a otros libros y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que el video no se les haya hecho muy muy largo si quieren conocerme más pueden suscribirse a este canal me encantó que hayan participado en esta dinámica yo al principio pensé que no digo a participar porque así soy les dejo mis redes sociales para que nos sigamos estemos en chismoseo y podamos hacer más dinámicas como esta porque a mí me encanta no me queda más que decirles que no se les olvide ser curiosos revoltosos y por supuesto siempre 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 cuestionarlo todo y nos vemos en un próximo video besos